Yo soy de la tierra de los alaqueranes, yo soy de grande palabra milagros, en donde los hombres son hombres formales y son sus mujeres puro corazón. Yo soy de la tierra blanca cerca del alto, siempre en mi delirio recuerdo cantar, cerró la remedio, cerró el calvario, ya nunca en la vida no se le olvida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!